Señor, en tu nombre estamos reunidos y en tu nombre pedimos, Señor, ser librados de esta pandemia. En tu nombre, Jesús, que se vaya para siempre, que quede librada nuestra casa, nuestra nación, nuestra familia. En tu nombre lo pedimos, Señor. De manera especial, te encomendamos a los que están contagiados, para que sean fortalecidos, para que no decaiga su fe, para que sientan que tú y la Virgen María los están acompañando. Protege, Señor, mi casa. Protege mi familia. Defiéndenos de toda contaminación. Divino Espíritu Santo, ilumínanos para tomar las debidas precauciones, para no ser contaminados. Gracias, Señor, porque a pesar de las situaciones nefastas, tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros. Nos guías, nos alientas, nos fortaleces. Gracias, Virgen María, porque estás con nosotros. Amén. Amén. Amén.